No quiero vivir conforme, quiero vivir plenamente. Señor, gracias te damos por los días en donde hay celebración, en donde la alegría llena la casa, en donde aunque sea un día al año, se respira paz en el hogar. Gracias por esas flores que se reciben para una fecha especial, en donde todos te desean felicidad, en donde nos preocupamos por hacer sentir bien a los demás. Si tan solo esas muestras de cariño fueran cada día, la vida sería diferente. Si no tuviéramos que esperar esa fecha para tratar de rodear de amor a la persona con la que compartimos nuestra vida, todo sería distinto. El mundo viviría plenamente feliz. Pero es la manera en la que vivimos. Nos hemos llegado a conformar con lo poco que recibimos, con lo poco que damos. ¿O será que ya no amamos como al principio, como cuando nos pasábamos horas conversando? ¿Será que hemos dejado enfriar el amor? Si es así, Maestro amado, haznos encontrar el camino a casa, el camino de regreso al amor pleno. Haz que podamos reencontrarnos con nosotros mismos y, sobre todo, haznos volver a experimentar nuestro amor por ti. A ti que eres la fuente del amor, el que nos permite amar sin medida, sin reserva. A ti que nos invitas a vivir en total plenitud. Amándote a ti que eres amor, podremos brindar amor de verdad, amor de cada día, no de ciertos días al año. Despertaríamos con una sonrisa, diciéndote amo, demostrando el amor. Ya no queremos vivir conforme, Señor. Queremos vivir plenamente. No queremos vivir dando migajas o recibiendo las sobras. Queremos darnos por completo y recibir de igual forma lo que nosotros damos a los demás. Y si en algún momento no recibimos lo mismo que damos, seguiríamos viviendo en plenitud. Porque nuestra vida estaría completa con lo que recibimos de ti. En el nombre de Jesús te pedimos, Padre amado, haznos experimentar de nuevo el amor de verdad. Amén. Primera de Juan capítulo 4 versículos 16 y 17 dice así, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Versión nueva, traducción viviente. Amén. 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 Gracias.